¿Qué secretos ocultan los gobiernos sobre la presencia de ovnis en nuestro mundo? Desde el incidente Roswell hasta el mayor avistamiento ovni en la historia. He aquí los 20 encubrimientos del gobierno ovni de la historia reciente. Número 20. El incidente Roswell. A continuación, tenemos uno de los más famosos o infames y clásicos incidentes ovni extraterrestres alienígenas en toda la historia de la teoría de la conspiración. El incidente de Roswell se refiere a un montón de cosas que supuestamente sucedieron y han sido mitificadas tras el accidente de un Balin de las Fuerzas Aéreas del Ejército de E.U. en 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. Esto sería parte de un proyecto entonces alto secreto magnate que iba a proporcionar la detección remota de las pruebas nucleares de la Unión Soviética. Se recuperó un montón de restos y el ejército estadounidense anunció que tenía en su poder un disco volador. Al parecer, se trataba de ocultar el verdadero propósito del globo, ya que el programa era en realidad alto secreto. La declaración se retiró al día siguiente, pero la cosa quedó en agua de borrajas. Entonces dijeron que se trataba de un globo meteorológico normal y corriente, pero para entonces ya era demasiado tarde para retractarse de una prueba tan tentadora de la existencia de extraterrestres. Y las teorías conspirativas empezaron a crecer. Esto solo se expandió cuando, en 1978, un oficial retirado de la Fuerza Aérea afirmó que la historia de COVID era simplemente una tapadera para otra historia. Y por supuesto que eran extraterrestres. Y dijeron que todos los escombros eran de hecho de origen extraterrestre. Y la historia simplemente creció y creció y creció. Un libro en 1980 solo añadió combustible a la conspiración. Llamas y hombrecillos grises estrellados, platillos volantes, autopsias de extraterrestres. Y aún más, se ha añadido a la mitología del incidente de Roswell. La información que finalmente se hizo pública en la Solicitud de Libertad de Información mostraba los archivos que afirmaban que no había ni había habido nunca restos de visitantes extraterrestres almacenados en la base aérea de Wright-Patterson. Esta información también incluía la declaración de que el llamado incidente de Roswell en 1947 no había implicado ninguna localización de o hacer ningún desarrollo adicional a la historia de que había habido algún tipo de incidente OVNI que había sido encubierto, lo cual es un verdadero fastidio en lo que respecta a los extraterrestres. Quiero decir, realmente, estoy decepcionado. ¿Y tú? Aunque, ¿cuándo nos creemos realmente los documentos oficiales que se hacen públicos? Pero déjame preguntarte esto. ¿Qué deberíamos creer? ¿Podrían ser extraterrestres? Número 19. Proyecto Libro Azul. Este es el Proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Estos son básicamente los registros de un montón de investigaciones sobre objetos voladores no identificados. El proyecto se cerró en 1969, pero sus archivos han sido desclasificados recientemente. Durante su vigencia, entre 1947 y 1969, el Proyecto Libro Azul les informó de un total de más de 12.000 avistamientos de los llamados OVNIs. Tras sus investigaciones, un total de 701 permanecen sin identificar, y esos debían ser los extraterrestres. Después, el proyecto se dio por terminado porque establecieron que ningún OVNI había dado indicios de ser una amenaza para la seguridad nacional, y no había evidencia de que hubiera algún tipo de tecnología involucrada que no estuviera en el rango del conocimiento actual. Tampoco identificaron ningún vehículo extraterrestre, y por estas razones, concluyeron que no había más necesidad de seguir investigando los OVNIs. La información que finalmente se publicó en estos archivos, también afirmaba que no había, ni nunca había habido, restos de visitantes extraterrestres almacenados en la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson. La información incluía una declaración de que el llamado incidente de Roswell, en 1947, nunca había implicado ningún tipo de localización de, o hacer de cualquier desarrollo posterior, a la historia de que había habido algún tipo de incidente OVNI que había sido encubierto, lo cual es un verdadero fastidio en lo que respecta a los extraterrestres. Quiero decir, estoy decepcionado, ¿no? Aunque, de todas formas, ¿cuándo nos creemos realmente cualquier tipo de documento oficial que se haga público? Número 18. El incidente del bosque Rendlesham. En diciembre de 1980, cerca de dos bases militares en Inglaterra, Raff Bentwaters y Raff Woodbridge, algunas cosas bastante extrañas sucedieron en el bosque de Rendlesham. El personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estaba destinado allí, vio un montón de luces extrañas en el cielo, y pensaron que tal vez se trataba de un avión estrellado o algo así. Fue entonces cuando el teniente coronel Charles Halt dirigió un equipo para EAR a investigar de qué se trataba toda esa rareza. Vieron las luces moviéndose en el bosque, a veces en el aire y a veces en el suelo. Y algunas personas dijeron que habían visto una nave de forma extraña, como un triángulo. Otros vieron un objeto brillante en el cielo, como los ovnis que salen en la tele. Después de comprobarlo, algunos militares dijeron sentirse mal o mareados, y otros incluso sufrieron quemaduras inexplicables. El teniente coronel Halt grabó lo que vio. Con el paso de los años, todo el asunto recibió mucha atención. La gente tenía todo tipo de ideas sobre lo que había sucedido, con algunos diciendo que era solo cosas normales como meteoritos, o tal vez incluso un faro. Otros, sin embargo, piensan que podrían haber sido extraterrestres que visitaban la Tierra. Aunque mucha gente ha investigado el asunto, nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió en el bosque de Rendlesham. Sigue siendo un gran misterio, pero sabes lo que pienso, ¿verdad? Extraterrestres. Definitivamente extraterrestres. Número 17. Las luces de Phoenix. Finalmente, tenemos un misterio que podría ser extraterrestre. Sé que si estás aquí por los ovnis, te hemos hecho esperar, ¿verdad? Sin más preámbulos, permítanme echar un vistazo a estos encantadores extraterrestres. Estas son las luces de Phoenix, un fenómeno inexplicable que ocurrió en marzo de 1997 en Arizona. Es uno de los avistamientos OVNI más famosos y ampliamente presenciados de la historia moderna. Miles de personas informaron haber visto una formación de luces que se movían silenciosamente por el cielo nocturno. Y aunque dijeron que no tenía explicación, ahora sabemos la verdad, ¿no? El incidente se desarrolló en dos partes. La primera fue una serie de luces estacionarias que se vieron sobre Phoenix alrededor de las 7.30 pm de esa noche. Los testigos describieron una forma triangular hecha por las luces. Y algunos incluso dijeron que vieron una enorme nave espacial en forma de huido. La segunda parte ocurrió más tarde en la noche, cuando otra serie de luces fueron reportadas moviéndose a través del estado desde el noroeste al sureste de Arizona. Casi definitivamente extraterrestres, diría yo. Pero la llamada explicación oficial que fue proporcionada por los militares y el gobierno fue realmente súper aburrida. Dijeron que las luces eran bengalas que habían sido lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento en el campo de tiro Barry Goldwater. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con cierto escepticismo, debido a la extraña naturaleza de los avistamientos y la formación de las luces, como fue reportado por múltiples testigos. ¿Pero qué opinas de todo esto? ¿Se trata por fin de una prueba de la existencia de extraterrestres, o solo de un viejo y aburrido ejercicio de entrenamiento como el gobierno quiere que creamos? Vamos a tener una discusión adecuada en la sección de comentarios a continuación. Número 16. El USS Nimitz OVNI. En 2004, algo extraño sucedió en el Océano Pacífico cerca de San Diego. El evento involucró al USS Nimitz, que es un portaaviones masivo de la Marina de los Estados Unidos. Algunos de los miembros de la tripulación a bordo avistaron lo que dijeron que eran extraños objetos voladores, mientras realizaban ejercicios rutinarios de entrenamiento. Los pilotos del escuadrón de cazas del portaaviones, los ases negros, fueron enviados a comprobar qué eran los objetos, y vieron algo muy extraño. Había objetos con forma de tic-tac volando a gran velocidad, y mientras los pilotos trataban de perseguirlos, el objeto parecía superarles con mucha facilidad. Esto definitivamente me suena a extraterrestres. Resulta que uno de los pilotos pudo ver uno de los objetos de cerca y lo describió como una forma oblonga, blanca y lisa, como un caramelo gigante. No tenía alas ni medios visibles de propulsión, y sin embargo, se movía de un modo que parecía imposible para cualquier tipo de aeronave conocida. La trama se complica porque les ocurrió a ellos. El incidente fue tomado en serio por la marina, y siguió siendo un tema bastante apasionante entre los entusiastas de los OVNIs y el público durante muchos años después. Finalmente, en 2017, la historia ganó una amplia atención cuando las imágenes de video capturadas por los pilotos de la marina, fueron desclasificadas y luego liberadas al público. Al igual que el incidente del bosque de Rendlesham, el incidente del USS Nimitz provocó todo tipo de teorías. Algunos pensaron que se trataba simplemente de un malentendido o de una prueba militar secreta, mientras que otros creían que podía ser una prueba de que visitantes extraterrestres habían explorado los cielos. Pero, ¿qué opina usted? ¿Podría ser esta la prueba que necesitamos? Vamos, entra en la sección de comentarios de abajo y dame todas tus teorías, porque sé que quieres hacerlo. Número 15. OVNI, de la Armada Chilena. Parece ser que las fuerzas armadas de todo el mundo suelen tener una posición privilegiada para detectar una amplia variedad de anomalías y extrañas travesuras que ocurren en los cielos. Este particular incidente no es una excepción, ya que nos encontramos una vez más con un encuentro cercano, en esta ocasión implicando a la Armada de Chile y un misterioso objeto volador no identificado. El incidente tuvo lugar en el año 2014. Durante una tranquila tarde, la Armada chilena estaba realizando sus patrullas costeras de rutina. Estas patrullas se realizaban a plena luz del día, sobre el territorio chileno, vigilando y protegiendo el espacio aéreo del país. Fue durante una de estas patrullas cuando un helicóptero militar capturó una grabación de algo bastante extraño con su cámara infrarroja. Las imágenes capturadas en la película muestran al objeto volador no identificado, OVNI, flotando entre las nubes. Extrañamente, parecía como si estuviera desprendiendo una especie de gas o sustancia mientras se desplazaba por el aire. Los pilotos del helicóptero, desconcertados ante el avistamiento, decidieron seguir al objeto a través del cielo. Durante unos 40 minutos, intentaron establecer comunicación con el OVNI en varias ocasiones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no obtuvieron ninguna respuesta. Tras sus infructuosos intentos de comunicación, decidieron informar del objeto a una estación de radar cercana. Pero para su asombro, el objeto no era visible en las pantallas de radar, ni siquiera en las de la estación que intentó localizarlo, ni en ninguna otra. Lo más intrigante del incidente es que en aquel momento no se había dado autorización para que ningún avión volara en esa zona específica. Nadie podía explicar realmente qué era el objeto que habían visto, y hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Número 14. IR Rápido. A continuación, tenemos el video Go Fast. Se trata de un video que muestra un objeto moviéndose realmente rápido sobre el océano, y que fue tomado por una cámara de un avión de la Marina Estadounidense allá por 2015. En el video se ve un objeto pequeño y blanco surcando el aire a velocidades extremadamente altas. Y lo más extraño es que el objeto no parece tener alas ni ninguna otra forma obvia de volar. Simplemente se mueve de una forma muy diferente a la de los aviones normales y los drones. Algunas personas creen que puede ser un ovni. El término utilizado por los militares de Estados Unidos es UAP, y eso es fenómenos aéreos no identificados. Eso significa que nadie sabe exactamente qué es. El video es una de las muchas imágenes que el ejército estadounidense ha publicado mostrando extraños objetos en el cielo. Desde entonces, la gente intenta averiguar qué son estos objetos. Algunos creen que podría tratarse de tecnología militar secreta, mientras que otros se preguntan si podría ser algo de otro planeta. Sin embargo, hasta ahora nadie tiene una respuesta definitiva. Pero, ¿qué opinas de toda esta extraña chatarra voladora por todo el programa? ¿Te preocupa? ¿Crees que son extraterrestres? Tal vez se trate de secretos gubernamentales. Asegúrate de hacérmelo saber más abajo. Número 13. Área 51. Casi todo el mundo ha oído hablar del Área 51, pero casi nadie ha estado realmente dentro del lugar. Está tan envuelta en mitos e historia, y sin embargo sigue siendo extremadamente secreta. El Área 51 es una instalación militar secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, situada en medio del desierto de Groom Lake, en el sur de Nevada. A lo largo de las décadas, el Área 51 ha sido el centro de muchas teorías conspirativas sobre extraterrestres y ovnis, y todas esas cosas divertidas. Y a pesar de todas las historias sobre este lugar, lo único que se ha confirmado oficialmente es que esta base se utiliza como centro de pruebas de vuelo de moscas. Desde la década de 1950, ha habido mucha especulación sobre el sitio. Se han producido numerosos avistamientos de ovnis en los alrededores, y ahora es una especie de meca para los cazadores de extraterrestres. Fue en la década de 1980, cuando cobró fuerza la mayor teoría de la conspiración, cuando un hombre que afirmaba haber trabajado en el Área 51, afirmó que el gobierno utilizaba el lugar para examinar naves extraterrestres que habían recuperado. La propia instalación militar no es precisamente un lugar acogedor, a pesar de la cantidad de atención no solicitada que recibe. La base está delimitada por postes, vigilada por tropecientas cámaras de seguridad y cubierta por detectores de movimiento. También la patrullan guardias vestidos de camuflaje. Los devotos los llaman camodudes. Los guardias se niegan a responder cualquier pregunta sobre la base o sobre sus empleadores, como un oscuro contratista conocido como ACOM. A los intrusos se les advierte de que se utilizará la fuerza letal contra ellos. Y no hay duda de lo que eso significa. Número 12. Ovnis sobre la base de los marines. A continuación, nos enfrentamos a un nuevo avistamiento de lo que parece ser un objeto volador no identificado, más conocido por sus siglas OVNI. Esta vez, la filmación proviene de un supuesto OVNI que fue captado mientras sobrevolaba una base de marines de los Estados Unidos en California en el año 2021. El video ha causado revuelo y ha generado diversas teorías y especulaciones. Las explicaciones oficiales del gobierno, como suele ser el caso en estos incidentes, lo reducen a un simple ejercicio de entrenamiento. Pero, ¿por qué estas declaraciones oficiales son siempre tan difíciles de creer para algunos? La realidad es que la mayoría de los avistamientos de OVNIs pueden explicarse con fenómenos terrestres comunes, como globos meteorológicos, aviones no tripulados, basura aérea y aves. Muchas de estas cosas, debido a su forma, movimiento o la manera en que reflejan la luz, son fácilmente malinterpretadas como naves extraterrestres. Esto puede ser especialmente cierto cuando estas explicaciones parecen mucho más emocionantes que la idea de que el objeto avistado sea simplemente algún tipo de viejo y aburrido globo meteorológico. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Han logrado convencerte las últimas desclasificaciones de archivos OVNI por parte del gobierno? ¿Has cambiado de opinión y ahora crees en la existencia de visitantes de otros planetas? ¿O sigues siendo un escéptico, convencido de que todo tiene una explicación racional y terrestre? Nos gustaría saber tu opinión, así que te invitamos a que compartas tus pensamientos en la sección de comentarios. Número 11. Medusas. UAP sobre una base militar en Irak. Así que en 2018, una cosa extraña fue capturada en video en el cielo sobre una base militar en Irak. Ahora su solo recientemente ha sido puesto en libertad. ¿Pero por qué podría ser eso? Te pregunto. Las imágenes fueron supuestamente capturadas por las fuerzas estadounidenses dentro de los límites de una base de operaciones conjuntas de los Estados Unidos. Ha sido oficialmente llamado un UAP. Es la abreviatura de fenómeno aéreo no identificado. Pero no sé por qué no pueden identificarlo por lo que es. Quiero decir, es claramente una medusa voladora. O, por supuesto, podría ser caca de pájaro en la ventana que se ve diferente a medida que pasa frente a los diversos colores y formas en el suelo debajo. Solo digo que deberíamos cubrir todas las posibilidades. Naturalmente, ha habido una gran cantidad de especulaciones sobre la naturaleza de este UAP en particular. Es diferente a la mayoría de los platillos voladores tipo OVNI con los que estamos familiarizados. Ahora bien, ¿hace eso que sea más probable que sea real? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es otro viejo y tonto engaño? ¿O quizás una mancha en la ventana? ¿Una bolsa de plástico flotando? ¿O podría tratarse de extraterrestres? Discutámoslo en los comentarios de abajo, ¿vale? Número 10. La Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles fue un acontecimiento particularmente extraño durante la Segunda Guerra Mundial, donde la gente de Los Ángeles vio algo que pensaban que era un ataque enemigo, así que empezaron a dispararle. Al fin y al cabo, ese es el estilo americano. Pero resultó que en realidad no había nada allí, lo que es un poco extraño. La noche del 24 de febrero de 1942, un par de meses después del ataque a Pearl Harbor, la gente de Los Ángeles vio en el cielo lo que creían que eran aviones japoneses. Había mucho miedo porque el país todavía estaba al borde del ataque sorpresa en Pearl Harbor, así que todo el mundo se sentía un poco nervioso. Los militares empezaron a disparar cañones antiaéreos contra los objetos en el cielo, que es lo normal, en realidad. Toda la ciudad estaba en vilo, y hubo un apagón para dificultar que el supuesto enemigo viera sus objetivos. Pero, extrañamente, al final resultó que no había aviones enemigos. Se cree que lo que la gente vio fueron globos meteorológicos, o tal vez los nervios les jugaron una mala pasada. El suceso se hizo famoso por la intensa reacción y la confusión que causó en su momento. Y hay, por supuesto, mucha gente que ahora cree que aquellos objetos misteriosos eran en realidad ovnis. Pero, para ser sinceros, el elevado estado de paranoia de aquel momento es tan poderoso para convencer a la gente de que estaban siendo atacados como cualquier otra cosa. Sin embargo, es definitivamente extraño. Número 9. Travis Walton, ovni. Este incidente ocurrió todo el camino de vuelta en 1975. Es una historia muy famosa sobre un hombre que afirmó que fue secuestrado por extraterrestres. El hombre, Travis Walton, estaba trabajando con un equipo de TALA en Arizona cuando vieron un extraño objeto volador en el cielo. Walton era un hombre curioso, como no podía ser menos, y se acercó al objeto, pero al acercarse, un rayo de luz salió disparado y lo dejó inconsciente. Un poco aterrador, la verdad. Cuando Walton despertó, dijo que se encontró a bordo de una nave espacial rodeado de pequeños seres con grandes ojos, como en todas las películas y cosas que has visto. Como es natural, estaba asustado y confuso por toda la experiencia, y dijo que estuvo en la nave espacial durante varios días, antes de despertarse a un lado de la carretera con la nave espacial volando. Se trata de una historia completamente extraña, y obviamente, el público la ha recibido de formas muy diversas. Causó mucha controversia, y algunos le creyeron, mientras que otros pensaron que se lo había inventado. Aún hoy se discute si la historia de Walton es cierta o no. Pero, ¿alguna vez has sido abducido por extraterrestres? ¿Es posible que la historia sea cierta? Cuéntame tus experiencias en los comentarios. Número 8. Avistamientos, Stephenville. Tenemos una historia de vuelta en 2008 que todavía está recibiendo la gente todo tipo de emoción, e incluso tiene un documental de Netflix a su nombre. Se trata de las luces de Stephenville. Este evento fue cuando una serie de extrañas luces fueron vistas en el cielo sobre Stephensville en Texas, en enero de 2008. Hubo varios testigos que informaron de haber visto unas luces brillantes y coloridas, que se movían de forma errática, y a veces zumbaban por todas partes a gran velocidad. Algunas personas las describen como informaciones, o cambiando de forma, lo que a mí me suena a discoteca. Naturalmente, los avistamientos acapararon la atención general, como suele ocurrir, y la gente empezó a especular sobre su posible causa. Hubo todo tipo de sugerencias, como que eran aviones militares o tecnología experimental. Mientras que otros creían, y probablemente estaban en lo cierto, que podían ser ovnis o actividad extraterrestre. Debían ser extraterrestres. Sin duda, a pesar de las investigaciones de las autoridades y los militares, nunca se dio una explicación oficial a las luces de Stephenville. El peculiar fenómeno sigue siendo un misterio, y continúa siendo tema de interés y especulación entre los entusiastas e investigadores de los ovnis. Pero cuando nunca se encuentran respuestas, la gente sigue adelante, y encuentra las suyas propias. Y mi respuesta es el alienígena. Número 7. El misterio del platillo silfo. En 1957, tres hombres encontraron un extraño objeto metálico en los páramos de North York, en el Reino Unido. Aquella extraña cosa tenía forma de platillo volante, y sería descubierta solo unas semanas después de que el Sputnik fuera lanzado al espacio por la Unión Soviética. El Sputnik fue el primer satélite artificial del mundo. Fue lanzado en octubre de 1957. Una pequeña y brillante esfera de metal había viajado alrededor de la Tierra en el espacio, y la gente de todo el mundo estaba completamente paralizada por la cosa. Era la primera vez que se lanzaba algo al espacio con éxito, y comenzó la era espacial y la obsesión por todo lo relacionado con los viajes espaciales, incluidos los extraterrestres. Y así, cuando encontraron la cosa en silfo más, qué tipo de parecía una nave espacial, se la llevaron a casa y la abrieron, como hace una persona. Pero entonces se dice que se desvaneció antes de desaparecer. Vieron que el objeto tenía lo que describieron como jeroglíficos, y dentro había un libro de cobre que tenía hojas de cobre fino, que estaban cubiertas de las mismas marcas. Al parecer, alguien dijo que habían descifrado estos, y dijo que la nave había llegado como una advertencia de un extranjero, que fue por el nombre de Hullo, y que quería advertir a la gente de la Tierra sobre los peligros de la guerra nuclear. Entonces, aparecieron trozos del objeto silfo en el Museo de la Ciencia de Londres, a donde al parecer habían sido enviados a principios de los años 60. Tras examinar a fondo las piezas, un experto en meteoritos y explosivos, concluyó que todo lo que había en los trozos de metal recuperados, procedía realmente de la Tierra. El número 6. El avistamiento ovni de Kenneth Arnold. Kenneth Arnold era un piloto que dice haber visto un montón de objetos extraños en el cielo, mientras pilotaba su avión cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington, Estados Unidos, en 1947. Su descripción de los objetos fue de forma de platillo brillante, o un poco como boomerangs, y dijo que se movían muy rápido y errático, a diferencia de cualquier tipo de aeronave que había visto antes. Se trata básicamente de la primera descripción de platillos volantes de uso popular, y a menudo se le atribuye el mérito de catalizar el interés por los ovnis y sus pilotos extraterrestres. A pesar de ser el fundador de los avistamientos modernos de ovnis, a Arnold se le sigue restando importancia, y a menudo se explica como un fenómeno natural, o incluso como una aeronave que no pudo reconocer. Pero todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Creyentes en los ovnis? Número 5. Cohetes fantasma. Aunque pueda parecer que Estados Unidos acapara toda la atención en lo que respecta a los avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, y parece que recibe más de lo que le corresponde, existen innumerables reportes de avistamientos en otras partes del mundo. Un ejemplo notable de esto ocurrió en Suecia en el año 1946. Este intrigante incidente consistió en una serie de misteriosos avistamientos que se conocieron como los cohetes fantasma. Los testigos de estos fenómenos afirmaron haber observado extraños objetos lumínicos similares a cohetes que surcaban el cielo a gran velocidad, a menudo dejando tras de sí estelas de humo o llamas. Estos avistamientos se concentraron sobre todo en la parte septentrional del país, en una zona alrededor de un lago específico. Naturalmente, la gente se asustó al presenciar estos eventos. Muchos pensaron que se trataba de una especie de arma o tecnología avanzada proveniente de la Unión Soviética. Sin embargo, nunca se llegó a confirmar de qué se trataba exactamente. Incluso en la actualidad, más de medio siglo después, los cohetes fantasma siguen siendo un enigma sin resolver, y nunca se ha proporcionado una explicación satisfactoria o definitiva. Sin duda, estos eventos nos recuerdan el vasto misterio que rodea al fenómeno OVNI, y nos dejan con un escalofrío que recorre nuestra espina dorsal. Verdaderamente espeluznante. Número 4. Avistamiento OVNI en Alderney. En 2007, los pasajeros de un vuelo regular de Southampton, Reino Unido, a las islas del canal, vieron algo raro en el cielo, y pensaron que se trataba de dos objetos voladores no identificados. Los llamados OVNIs parecían flotar en el aire, pero no se movían, y parecía que tenían luces amarillas brillantes que emitían desde su vecindad. Hubo otro piloto que estaba a 25 millas de distancia, que vio algo en el mismo tipo de área, diciendo que incluso su radar mostró que había algo allí. Pero cuando los investigadores investigaron, no pudieron encontrar nada para explicar lo que podría haber sido. Hay una explicación que sugeriría que las luces eran en realidad reflejos de señales de radar que rebotaban en los transbordadores de pasajeros, y que podrían haber hecho parecer que había algo allí. Sin embargo, al final, no lo había. Número 3. OVNI DE LA ISLA TRINIDADES Era enero de 1958, un mes como cualquier otro, pero pronto se convertiría en una fecha inolvidable para los tripulantes de un barco brasileño conocido como Almorante Saldana. Como de costumbre, el barco se preparaba para zarpar del puerto, con la tripulación ocupada con las tareas previas a la partida. El capitán, un hombre de amplia experiencia marítima, junto con un grupo de científicos y miembros de la tripulación, presenciaron algo verdaderamente inusual en el vasto cielo. Lo que vieron fue algo fuera de lo común, algo que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Afirmaron que lo que parecía ser un objeto volador no identificado, tenía un anillo alrededor de él, asemejándose de alguna manera al planeta Saturno. Esta visión peculiar no fue solo un avistamiento de una sola persona, sino que aparentemente, todos los que estaban a bordo del barco, lo vieron simultáneamente. Según su testimonio, el objeto no identificado procedía desde el este, y voló en dirección a una montaña cercana. Luego, para su asombro, hizo un giro brusco y se alejó rápidamente en la dirección opuesta, esta vez hacia el noroeste. Este extraño avistamiento generó muchas preguntas. ¿Qué era ese objeto? ¿De dónde venía? ¿Por qué se dirigía a la montaña? Uno de los miembros de la tripulación logró capturar el objeto volador no identificado en una fotografía, que más tarde se analizó en busca de su autenticidad. Cuando los expertos revisaron las imágenes, llegaron a la conclusión de que eran verdaderas. Sin embargo, a pesar de la evidencia perturbadora, nadie ha logrado determinar con certeza qué era ese objeto volador, ni de qué mundo provenía. Este misterioso incidente continúa siendo uno de los avistamientos de ovnis más intrigantes hasta la fecha. Número 2. El incidente ovni de Varginha. Aquí estamos en otro incidente ovni, reportado donde este es en Brasil. Por encima de la ciudad de Arguina, en 1996, hubo varios informes de avistamientos de un objeto volador en el cielo. Y para hacerlo aún más emocionante y digno de los tabloides, algunos testigos dijeron haber visto en la zona criaturas humanoides con globos oculares rojos, que también olían bastante mal. Poco después, las autoridades intervinieron, y según los lugareños, había militares buscando por los alrededores. Al parecer, los testigos sufrieron síntomas como náuseas y vómitos. Pero como casi todo lo que hemos visto, nunca ha habido una explicación adecuada. Sin embargo, desde entonces, Varginha se ha apoyado bastante en su estatus de ciudad ovni. Número 1. El avistamiento ovni. En el aeropuerto O'Hare de Chicago, en 2006, un montón de empleados del aeropuerto, y algunos pilotos dicen que fueron testigos de algunas cosas bastante extrañas en el cielo sobre el aeropuerto. En general, los testigos informaron de haber visto un gran objeto oscuro con forma de disco sobrevolando el cielo por encima de la puerta C-17. Y ya se sabe la regla, si es redondo, son extraterrestres, porque a esos tipos les encanta un buen círculo. El objeto fue visto durante varios minutos, y luego la gente dice que de repente se disparó a gran velocidad, dejando un agujero bastante dramático en las nubes. Se han mostrado grabaciones de audio entre el control del tráfico aéreo que corroboran estas afirmaciones, pero nunca se ha tenido una explicación oficial. Intrigante. Bueno, eso es todo por hoy en el extraño y maravilloso mundo del avistamiento de ovnis. Pero no te preocupes, volveremos con más muy pronto. ¿Cuál de estos avistamientos capturó más tu imaginación? ¿Has visto alguna vez un ovni? Cuéntamelo todo en la sección de comentarios.